Necesario respetar voluntad ciudadana, Gaspar Córdoba El cambio verdadero fue impulsado por miles de tabasqueños que nos asumimos convencidos de la necesidad de renovar esperanzas e inaugurar formas de convivencia política bajo reglas democráticas De luchar por la reconversión de las prácticas políticas en las organizaciones partidistas con el objetivo de conectarlas de manera definitiva con las prácticas democráticas que demandamos los tabasqueños de los partidos políticos Así lo sostuvo el ingeniero Gaspar Córdoba, próximo coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso local Quien además agregó que el aporte ciudadano será fundamental para la integración de un poder legislativo propositivo que apoye la tarea de gobierno y que evite las disputas populares y partidistas Desde el Movimiento Ciudadano nosotros construimos un gran acuerdo, un compromiso, una alianza con los ciudadanos, con los electores que fueron los que le dieron el triunfo a Arturo Núñez Y no los vamos a defraudar, así lo sostuvo Gaspar Córdoba Hernández Los votos que nos confiaron los ciudadanos y que le dieron el triunfo a Arturo Núñez Para nosotros representan un mensaje muy claro en el sentido de que los tabasqueños ya no quieren más de lo mismo Ya no quieren simulaciones ni medias palabras Los ciudadanos quieren trabajo comprometido, transparencia y sobre todo que sus reclamos ciudadanos sean incorporados a la agenda de la reconstrucción Así lo asentó de manera enfática el diputado electo Córdoba Hernández Nosotros estamos atentos a los lineamientos que marque el gobernador electo, Arturo Núñez Y vamos a hacer lo que nos corresponda para integrar un cuerpo legislativo fuerte, sólido, unido, que sea coadyuvante en la obra de gobierno Dijo y agregó que antes de pelearse la coordinación del Congreso, los integrantes de la 61 legislatura Tenemos que responder a la confianza que el pueblo depositó en nosotros Sostuvo el también dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba Hernández Gracias por ver el video